A través de un acuerdo interinstitucional ratificado hoy, las autoridades del Ministerio de Educación y de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala se comprometieron en promover el aprendizaje de los idiomas mayas en el Sistema Educativo Nacional. Se busca promover el aprendizaje de los idiomas mayas y la educación bilingüe intercultural en el Sistema Educativo Nacional, comentó Óscar Hugo López, titular de Educación. Para ello, el ministro comentó que se espera fortalecer las capacidades de los no menos de 137 mil docentes que conforman el Sistema Educativo. Según el funcionario, hasta la fecha se han capacitado a 13 mil docentes en talleres lingüísticos. Iniciamos con este proceso de capacitación lingüística y metodologías de los idiomas. Las capacitaciones irán en función del idioma que prevalezcan en la región, explicó el jefe de la cartera de educación. Esta es una apuesta en favor de la calidad de la educación, en el entendido que Guatemala tiene una cantidad muy significativa de idiomas, son 25 idiomas que se manejan en la sociedad guatemalteca y que los niños en el sistema educativo se enfrentan en muchas ocasiones con la realidad de que su profesor no habla el idioma materno de ellos. En consecuencia, eso genera un verdadero problema para el aprendizaje y para la calidad. Muchos de los niños tienen que repetir el primer año o repetir aún el segundo año. ¿Por qué? Porque la capacidad de entender un idioma distinto, que no ha sido proceso de su formación en la casa, en la familia, es muy difícil. Y aquí no es tanto que el niño se tenga que adaptar al profesor, sino que el profesor debe buscar las formas adecuadas de poder entender el idioma del niño y trabajar en función de eso. Por eso empezamos con este proceso, que es un proceso histórico, no se había hecho en el pasado, y vamos a llegar a los 134 mil profesores que el sistema educativo tiene en procesos de capacitación. Estamos ya en este momento, hemos terminado el proceso con 13 mil maestros y hoy se van a hacer las entregas de los diplomas correspondientes, pero vienen más y esperamos contar con los recursos para que la Academia de Lenguas Mayas pueda fortalecer ese proceso en cada uno de los departamentos del país. Por su lado, Marcos Joel, presidente de la ALMG, comentó que el proceso formativo de los docentes se realizará a través de sesiones presenciales, y dijo que para esta ocasión se dispondrá de 80 formadores que tiene la institución.